Novena a Santa Clara de Asís Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Día octavo Queridísima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos a ti y a los frutos de tu gracia que se manifestaron en tu pobre y bondadosa sierva Santa Clara. Bendita Santa Clara, nos inspiran sus palabras. Amén. 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 Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Apiadaros de mí, y conseguidme rápida y favorable solución a esta urgente y apremiante solicitud, que agobia y entristece mi corazón. Vos, como Madre y Protectora, no me abandonéis en este difícil trance. Presenta mis deseos ante el trono de Dios, pues yo confío en la bondad infinita, que por vuestros méritos alcanzare. Para mayor honra y gloria a nuestro Señor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo. Gracias por ver el video.